Escandaloso. Gobierno y Registraduría piden permiso a las FARC de Mordisco para llevar material electoral a 21 municipios. ¿En qué momento se llegó a esto en Colombia? Guaviare, Cauca, Meta y Nariño son los departamentos donde hay dificultades para llegar con los kits electorales. La reunión se hizo en Bogotá. Este domingo 29 de octubre se llevará a cabo la jornada electoral en Colombia, por lo que los candidatos últimas propuestas se alistan sus cartas finales a menos de tres días para abrir las urnas en el país. Para dar cumplimiento con las elecciones, desde el pasado 18 de octubre se anunció el despliegue de más de 167 millones de tarjetas electorales en las 119.875 metas de votación dispuestas en los 1.103 municipios del país para las elecciones territoriales del domingo. Cada kit electoral será entregado a los 831.913 jurados de votación designados para estos comicios. Sin embargo, se conoció que el material electoral aún no ha podido ser entregado en algunas zonas. Frente a la situación se conoció que la Fuerza Pública se encargará de llevar el material electoral que se encuentra represado. Las zonas que han tenido dificultad para la llegada del material son Guaviare, Cauca, Meta y Nariño. Por ello, el motivo de la reunión entre el registrador Alexander Vega, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, e integrante de las delegaciones de paz del gobierno y de las disidencias de Iván Bordisco. La propia registradoría confirmó el polémico encuentro que se hizo en un hotel cercano al aeropuerto El Dorado de Bogotá. El registrador nacional Alexander Vega Rocha se reúne en Bogotá con los delegados que integran la mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y el denominado Estado Mayor Central de las FARC, se informó en un trino. Vega les dejó claro las partes que se deben garantizar la tranquila realización de las elecciones. La plena seguridad debe tener el personal de apoyo, la logística, la población civil y las mesas de votación, especialmente de 21 puestos ubicados en Cauca, Nariño, Guaviara y Meta, y la urgencia de evitar confrontaciones armadas con la Fuerza Pública, que presta protección en regiones en las que hacen presencia las disidencias de las FARC, que adelantan diálogos de paz y las cuales acordaron cese bilateral de hostilidades hasta el 15 de enero de 2024. El registrador quiere evitar un traslado de puestos de votación y al tiempo prevenir cualquier tipo de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos ilegales, esto teniendo en cuenta el cese al juego bilateral y proceso de paz que adelanta el gobierno. Son unos municipios en el Cauca, el Plateado, en la zona de Algería. También hay unos municipios en Nariño, un municipio en el Guaviare y uno en el Meta. Estos kits electorales ya están listos para ser distribuidos, manifestó Vega. Me han expresado que la voluntad del señor presidente y de los negociadores, en especial del Comisionado de Paz, es que se haga elecciones en todos los puestos de votación en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que estos 21 puestos que están todavía por definir si corremos o no van a llevarlo a la mesa de negociación para que se den las garantías para que las fuerzas militares puedan entrar, señaló.